El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, Damaris decidió abandonar el programa hoy para regresar a Enamorándonos, emisión en la que estaba antes de llegar a Televisa, por redacción viernes. 08 de junio de 2018 y 44 viernes 1 de junio de 2018 martes 15 de mayo de 2018 martes 8 de mayo de 2018 jueves 19 de abril de 2018.